Y la sesión extraordinaria para tratar el juicio político contra la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, ya tiene fecha, tiene hora. Ya estamos con Mateo, que nos va a contar acerca de cuántos votos se necesitan para que pueda aprobarse este juicio y que pueda tratarse el juicio, Mateo. En Cámara Baja, durante la tarde de hoy, Sani, todos los dardos apuntaban a Sandra Quiñones. En total fueron 15 los diputados que firmaron el documento de solicitud al presidente de la Cámara Baja para el tratamiento del pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado. Obviamente, todo esto se da en un contexto político bastante efervesciente. Hay que decir que para la aprobación de este tratamiento de juicio político se tienen que contar un total de 56 votos o más. Esto significa el dos tercios de la mayoría absoluta, que tiene que ver con un total de 80 diputados. Esto obviamente se va a estar dialogando a profundidad en el transcurso de las próximas horas, teniendo en cuenta que a partir de hoy ya hay fecha que han justamente promulgado a partir de esta solicitud presentada al presidente de la Cámara Baja. Domingo a las 9.30 es la citación para todos los diputados que deberán asistir a esta sesión extraordinaria para el tratamiento del pedido de juicio político. Obviamente, hay que decir que existe cierta posibilidad de que se dé la aprobación, teniendo en cuenta que existe una coalición bastante grande entre el equipo de Añetete, Fuerza Republicana y los partidos de la Concertación Nacional. Hay que ver cómo es que se da este proceso a partir de ahora con el problema que ya se había presentado la última vez, hablamos de la fuga de votos. Decía el diputado Hugo Ramírez que es impostergable sacarle el garrote judicial y el manto protector al grupo político y económico de Horacio Cartes. Hasta hoy esa institución solamente ha servido como un garrote político para los adversarios y como un manto protector para los aliados. Paraguay necesita convertir al Estado como una coraza para proteger a la ciudadanía y eso hoy no está ocurriendo. Y lo que decía el embajador de los Estados Unidos hace nada más que ratificar lo que muchos sectores ya sabían. Bueno, a propósito de esta información respecto a que rápidamente están tratando de tener la aceptación de la mayoría requerida en la Cámara de Diputados, ustedes pueden leer este documento que se emite a través de la cuenta en la red social Twitter de la Cámara de Diputados. Y en donde se puede leer, dice, juicio político a la fiscal, diputados analizará nivel o acusatorio este domingo. Y están allí todos los firmantes de la solicitud, pedido de urgente convocatoria en virtud del artículo 37 del reglamento interno de la Cámara de Diputados. Dice por parte de legisladores de diferentes signos políticos y da a conocer la lista. Edgar Acosta liberal, Eusebio Alvarenga liberal, Antonio Buzarkis también liberal, Norma Camacho del Partido Encuentro Nacional, Miguel Cuevas del Partido Colorado, Freddy De Clesis, Partido Colorado, Sebastián García de Patria Querida, Katia González del Partido Encuentro Nacional, Hugo Ibarra, Colorado, Tito Ibarrola del Partido Agamos, Eber Noguera también del Partido Colorado, Ángel Paniagua, Colorado, Emilio Pavón liberal, Hugo Ramírez, Colorado, Carlos Rejala también del Partido Agamos, Eber Rivas, Colorado y Henry Valdés del Partido Liberal Radical Auténtico. Son los firmantes de este pedido que motiva ya una convocatoria a sesión extra el próximo domingo a las nueve y media de la mañana.